Amigos, continuamos con los invitados y es un placer recibir en este momento al cineasta de esta película, Juegos Emboñados. Sí, está con nosotros Ángel Amador. Bienvenido, Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Es un placer estar con ustedes en su programa. Pues platícanos acerca de esta producción cinematográfica que estás dirigiendo. Pues mira, es una producción completamente poblana, también es realizada aquí en la ciudad, son locaciones de Puebla, del 90%. Es una película padrísima, es un drama, pero también tiene terror y ciencia ficción, lo cual les va a gustar mucho a los poblanos. Porque vamos a poder ver un pueblo futurista, no tan futurista como unos 10, 15 años en el futuro, se pueden imaginar cómo puede estar nuestra ciudad. Entonces así es como vamos a disfrutar de Juegos Emboñados en un mundo del futuro. Y pasando una temática rapidísima, no quiero spoilear, pero es así como un joven que vive bullying, es acosado por otro compañero. Que, bueno, al final, no quiero decir el final, pero pues es un drama muy trágico, les va a gustar. ¿Qué actores son los que están en esta película y cuándo se va a estrenar? Bueno, los actores son la mayoría poblanos, no son famosos, pero son sumamente profesionales. Trabajan aquí en Puebla haciendo teatro y han hecho cortometrajes y otras cosas como Raúl de Santiago y Paco de la Parra también. Y, bueno, tenemos participaciones especiales también por ahí de otros actores. Pero lo interesante aquí es, vaya, el proceso de realización, porque le hicimos, es un nota completamente digital. Todavía no tenemos fecha de estreno, estamos ya en proceso de cierre de patrocinadores. Pero, bueno, en menos de cuatro meses, tres meses, ya lo van a estar viendo, yo creo que en cartelera. Ángel, lo que comentas es que es una producción poblana y las locaciones que utilizan son poblanos también. Sí, 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 el 90%, también lo grabamos en otros estados, pero el 90% es aquí en Puebla, el centro, el centro histórico y otros lados, otras colonias que no se dan mucho a conocer, ¿no? Entonces, lo que estamos mostrando es lo bonita que es la ciudad, lo tecnológica que va y también las cosas que faltan, ¿no? Excelente. Más o menos, ¿cuánto tiempo duró todo el proceso de grabación, montaje, llamados, todo lo que tenga que ver con el ámbito cinéster? Toda la producción de la película nos llevó un año y medio, casi un año y medio. Bueno, se retrasó porque, tú sabes, en el cine independiente te salen otros proyectos, los patrocinadores le entran para otro largometraje que también estamos haciendo. Entonces, se han ido mezclados los tiempos, pero si quitamos los tiempos en los que no trabajamos la película, fue un año y medio aproximadamente. Excelente, don Cicito, pues creo que hay que apoyar al talento poblano en todos los ámbitos, ¿no? Y qué mejor que en el ámbito cinéfilo, que nos gustan mucho los poblanos. Así es, y además eres muy joven, Ángel. Gracias. Realmente, pues deseamos mucho éxito en este filme que estás dirigiendo. Sabemos que también has estado ya en otras producciones cinematográficas. ¿Nos puedes platicar brevemente sobre esto? Claro, sí, bueno, he hecho muchísimas de 200 cortometrajes y también dos largometrajes. Uno no se comercializó, el segundo sí, que sería mi primer largometraje comercializado, se llamó Un Mal Viaje, pues en 2009. De ahí para acá me he dedicado a aprender, ¿no? A utilizar las herramientas. Pero ese largometraje salió en cartelera, le ha ido muy bien, ¿no? A la fecha se sigue vendiendo muy bien. Lo pueden adquirir en DVD en www.jhcproducciones.com. Muy bien, ¿redes sociales donde la gente pueda seguir un poquito más de esta película de Juegos Endemoniados? Sí, es en JHC Producciones, que significa Jóvenes Haciendo Cine. Yanita, Jóvenes, ¿no? Pero Jóvenes Haciendo Cine es jhcproducciones.com. Ahí los mandan también en Twitter, Facebook, YouTube, ¿no? Instagram, no sé qué tantas cosas. Pues agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, Ángel. Te deseamos mucho éxito y pues ya esperamos ver Juegos Endemoniados, ¿no, Manuel? Vaya que sí. Felicidades. Muchísimas gracias, un placer. Bueno, pues hemos llegado al final de este programa. Gracias, Emanuel, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Dulcecito. Un placer como siempre. Saludos a todos y que tengan una excelente semanita esta que ya se viene. Gracias también a Perla Coral en la producción, a Óscar Guerrero en la operación. Mi nombre es Dulce Sánchez y nos escuchamos el próximo domingo. Hasta luego. Gracias. Nos tomamos una foto. Sí, gracias. Tercera, cuatro años viendo a través del microscopio a cuatro rayos de la música. Acompáñanos todos los lunes de sexta y de la tarde. Gracias.